No se tiren, no se tiren ¿No le llevo la lanza o que? No se tiren, no se tiren El Diego se fue para el Tejón Andate para mi Blue, por favor Ya, que tengo toda la tarde No te distraigas ¿Qué pasa si ulteo al jungla en vez de al soporte? Se tira la combi por un gank ¿Por qué esta weá se reinició? Se reinició por un segundo Y por el velo del tricúsculo Y por el pelo de la navaja ¡Gracias! 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 Voy a volver con CP, ¿vale? ¡Vamos! ¡Gracias! Me tiraba más pa'l lado, me iba pa'l la torre, po' ¡Más pa'l la torre todavía! ¡Gracias! Voy a ver si gastaba el flag Ah, me sentí que me bombillo también, ¿no? ¡Que ni lo dijiste! ¡Pero mire cuando te habis muerto! ¡No sé si habrá capto en Netflix! ¿Ves que voy a decirlo? ¡Gracias! ¡Que ni lo dijiste! ¡No sé si sausage! ¡No sé si Orchestras es un caballo! ¡No sé si quieres verlo! ¡Escreve la puerta! ¡Podemos dejarla de nuestro caballo, con eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá, Gris! ¡Suscríbete al canal! 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 Si es que no tengo ni a vener ahora Si es que no tengo ni a vener ahora A ver si es que no tengo ni a vener Mi con timo No tengo ulti El tejon ayúdame con el tejon ¡No! 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 Un ratzazo Un ratzazo Un ratzazo Un ratzazo Un ratzazo Eso era... goyer, que ya lo tuviera a ser mi señora, ¿no? No ¿A qué se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¡Nada! Me murió. Me escuché un poco de acá y... Me lo he llevado a mis perras, me lo he llevado. Me lo regalo. ¿Tiro? No, yo la di. No sé. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Revienta, revienta, revienta. Yo no tengo maná. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡SUSCRÍBETE! No te vayas, pues ya subo Puta culiada que va a vender la gorra Me va a estar quedando entre dos Ya subo culiada que se va No, no es un imbécil No te distraigas No te distraigas No te distraigas Bien, señor No te distraigas No te distraigas Ya subo No te distraigas Ya subo Ya subo Si voy Hoy digo que no te van a pegar en medio Igual Vamos, cagate No, porque vino la Oriana y empezó a atacar. Rampan la falla en ti, cuidado atrás que va a la otra vez. Estás ríendo. ¿Qué era ese carabra? Lefto, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Recuerda, se castigan No, 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 no Otra hora, otra hora, otra hora. Otra hora, otra hora, otra hora. Otra hora, otra hora. Se va ya. ¿Seguimos? Sí. A ver, está el nazco para tirarme encima de mi hielo. Tú, ¿estáis como me sopláis un juego? No, 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 no. Viene otro del infierno, we... La simetría ante todo No vaya a ir para el bot tío Porque esa botella se va a apuchar sola No hay que botar Tratarán de botar el bot No sé cómo se la hay 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 No voy a jugar con más. Voy a hacer un bloque de ellos. Lo voy a robar un tiro con el helio de ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gameplay lo destrozó, ¿no está apareciendo? ¡Suscríbete al canal!